Hoy, saben que quiero contarles algo súper importante, fíjate que luego, pero súper luego, se viene acá en la región de la Araucanía, UFRO Radio, nueva UFRO Radio. ¿En qué consiste? Es un proyecto comunicacional muy ambicioso, súper potente, noticia, música de los 80, 90, música actual, anglo, latina, en fin, todos los éxitos del momento, junto a un completísimo departamento de prensa, periodistas en la calle, unidades móviles, contactados con todo el mundo, aprovechándonos de toda la tecnología para mantenerte a ti que estás a esta hora totalmente informada y al tanto informado igual también de todo lo que pase fundamentalmente en Temuco y en la región. Así que aquí les habla, Rolando Gómez, quiero invitarlos para que a través del 89.3, la nueva radio, UFRO Radio, sea tu radio de la cual no te aparten más. Así que están todos cordialmente invitados porque, atención Temuco, una bomba se nos viene, una bomba comunicacional, nueva UFRO Radio. Te invito. ¡Gracias! ¡Gracias!